Durante el primer cuatrimestre del año, Salina Cruz ha sido envuelto por una serie de crímenes violentos. Apenas en lo que va de abril han sucedido dos balaceras dando como resultado la muerte de cuatro personas, incluido un sujeto que viajaba a bordo de una camioneta blanca sobre la avenida Cuatro Carriles, a la altura de una conocida gasolinera. Así como están las cosas ahorita, pues no. La verdad no sabes si regresas o no regresas a tu casa. En marzo se registraron tres ataques más, en los cuales fueron baleados dos trabajadores de petróleos mexicanos y dos mujeres, entre ellas una maestra de preescolar. Asimismo, en febrero y enero hubo otras cuatro balaceras. Con esto dan un total de nueve homicidios por arma de fuego en lo que va del año. No muy segura, lo que es en los cursos de la noche pues no hay mucha seguridad. Y en el día que supuestamente es muy seguro, no es tan seguro para uno pues como mujer. Con un aproximado de 1.718 delitos de alto impacto registrados, Oaxaca ocupa el lugar número 24 a nivel nacional, informó el secretario de la Defensa Nacional. Y hasta febrero del 2023, Salina Cruz abarcaba un 4% de incidencia en los homicidios dolosos, un 33% más comparado con 2022. Esto de acuerdo al semáforo estatal de incidencias por homicidios del estado de Oaxaca. Informo para Meganoticias, Humberto Olmedo.